Luego de este interesante tema del cuidado del medio ambiente y los plásticos, el uso reciclable de los mismos. Y ahora entramos con una importante entrevista. Estamos hablando de oportunidades de trabajo. Y con nosotros se encuentra Giselle Pimentel, gerente de marketing y reclutamiento de Voice Team. Mac Thomas, coordinador de reclutamiento. Así que presten atención a esta entrevista. Y si saben de alguien, pues también para que le pasen la información. Buenos días, bienvenido a este programa. Hola, no sé si de pronto por lo que ya se postulando. Muchísimas gracias. Qué bueno tenerles por acá y escucharles. Vamos a hablar un poquito en principio de Voice Team, para que la gente se oriente al respecto. Bueno, Voice Team es una empresa de subcontratación en el área del rubro de las telecomunicaciones, que sirve a las que se ubican en Estados Unidos. Y ahora salvo. Y pues en el mercado ya tenemos 15 años. Bueno, vamos para 16 ya, Dios mediante este. Y estamos aquí en San Francisco ya casi dos años tenemos. ¿Qué se hace en Voice Team? Para que la gente pueda entender. Bueno, pues mira, Voice Team es una empresa de call center. Nosotros somos una empresa que desde que está acá en San Francisco es dando oportunidades a la clase juvenil, sobre todo, de que puedan tener un espacio donde trabajar. Nosotros somos un servicio de atención telefónica, por decirlo así, de subcontratación. Empresas nos contratan y nosotros nos encargamos de hacer el proceso de contratación para brindarle esos servicios. O sea, muchas veces quizás ustedes han recibido alguna llamada de un banco, de alguna institución, y los han estado llamando de un call center. O sea, prácticamente eso somos nosotros. Que si usted, por ejemplo, ha recibido llamada de alguna línea de comunicaciones, pero ya en este caso hacia Estados Unidos directamente, entonces nosotros somos prácticamente esas personas que contactamos. Correcto. Pero ustedes trabajan para empresas locales o internacionales. Ambas. Hemos tenido clientes dominicanos, como también hemos tenido clientes internacionales de Estados Unidos y de otros países. Sí, porque hemos visto que en ocasiones anteriores que han venido acá al programa a promocionar las ofertas de empleo, exigen el manejo del idioma inglés de manera fluida. Claro, ese es uno de nuestros requerimientos, porque mayormente nuestros clientes es para servicio bilingüe. Bilingüe. El mercado norteamericano. Así mismo es. De hecho, en esta ocasión también venimos acá a anunciar nuestra próxima feria de empleo, que va a ser el próximo viernes 2 de agosto. Y de igual forma, requerimos en este caso el inglés intermedio o avanzado, porque tenemos oportunidades tanto para el área de ventas, como también para el área de servicio al cliente, y también oportunidades para el área administrativa. Escúchame que me salga un poquitico del tema, pero es para apuntalar algo que creo importante. Las personas que llegan donde ustedes, que le dicen que manejan el inglés, ¿cómo anda realmente el inglés? ¿De los que han llegado a donde ustedes? Son experimentos sociales. Ajá, con la idea de ver si hay algún tipo de debilidad con el aprendizaje que hay en Dominicana. Bien, esa es una pregunta muy interesante, y te respondo de la siguiente manera. Nosotros, tú sabes que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos a través del inglés por inmersión, de que la clase juvenil pues aprende inglés. Evidentemente, no todas las personas tienen el aprendizaje de igual forma. O sea, que algunas personas aprenden viendo, otros escuchando, y otros palpando las cosas. Hemos encontrado realmente buena cantidad de personas que hablan el inglés, sin embargo, también hemos encontrado ciertas debilidades que estamos desarrollando. Más adelante estamos desarrollando un plan para poder trabajar en esa parte. Pero hemos también conseguido muchas personas que han estado trabajando con nosotros. Nuestra oficina, bueno, casi frente a ustedes, va casi por lo más de 100 empleados, y lo hemos conseguido directamente aquí desde San Francisco. Tú ves, por ejemplo, cuando vinimos en la feria en enero, nosotros contratamos más de 30 jóvenes que hablan inglés. O sea, que sí se está dando el fruto, independientemente de que hayan algunos, ¿verdad? Que el aprendizaje no sea como se espera, de que en el año aprendan inglés. Pero esos jóvenes son, básicamente, que vienen del inglés por inmersión. Podemos destacar acá, no queremos hacer cuña, pero podemos destacar el inglés por inmersión. También hay otros institutos acá en San Francisco, que es muy interesante y todo el mundo lo conoce. De ese instituto también hay muchos egresados. Y prácticamente pudiese decir que de esos dos son como que nuestra fuente de candidatos. Sí, sí, porque no importa la cuña, porque es un asunto científico, básicamente. Bueno, el Instituto Dominico Americano. Correcto, sí, es un asunto básicamente científico. Así es, bueno, tenemos un video ahí sobre la publicidad de la feria que tiene audio. Ah, ¿vamos a escucharlo? Vamos a escucharlo. ¿Hablas inglés y estás en búsqueda de nuevas oportunidades laborales? En Voice Team buscamos talentos como tú. No te pierdas nuestra feria de empleo, este viernes 2 de agosto, en el edificio administrativo de la UCNE, frente al Parque Duarte. Te esperamos de 7.30 de la mañana a 5.30 de la tarde. No faltes, tu futuro comienza aquí. Excelente. Esas líneas que vimos ahí pertenecen a nuestra actividad que hicimos hace un tiempo, hace como dos semanas. ¿Sería de empleos? No, un team building que hicimos interno, porque para nosotros en Voice Team es muy importante la cultura. Nuestro lema es que we care, o sea, nos importa, nos importa el bienestar de nuestros empleados, nos importa también que nuestros clientes obtengan los resultados por los cuales ellos vienen a nosotros, y siempre nos mantenemos haciendo una serie de actividades de integración con el equipo. Es decir, que no solamente es que van a trabajar, sino que hay un involucramiento y una familiaridad. Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, cuando la gente revisa nuestras redes sociales, se dan cuenta de tantas actividades que nosotros hacemos. Siempre estamos haciendo que el día de los empleados, que el día de la pizza, que el día más feliz del año, que un bazar, que también, por ejemplo, hemos hecho botánica, botanicoterapia. O sea, siempre en Voice Team nosotros no solamente es el trabajo, estamos haciendo más cosas. Pues también para que el empleado se sienta bien, y sobre todo aportando a lo que se llama salario emocional. De hecho, impulsando también el sentimiento de equipo, entre todos. Así es. Que es muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para acceder, por ejemplo, a esta feria de empleo? ¿Qué necesita una persona para acceder a la feria de empleos y eventualmente integrar el equipo de Voice Team? Lo primero que necesita es, como ya decía mi compañero Mac, que hable inglés de manera intermedia o avanzada, porque tenemos vacantes de servicio al cliente y también de ventas. ¿Qué otra cosa necesita que yo siempre identifico en los jóvenes, tanto cuando he tenido la experiencia de ser supervisor de esta área? Es que tenga ganas, que quiera hacer las cosas, porque nosotros en Voice Team tenemos, de hecho, hace, en la semana pasada, pues fuimos galardonados como empresa, una de las mejores empresas para trabajar en la zona norte, por la revista Mercado. Y la misma destacaba la cantidad de horas que nosotros, pues, ofrecemos para entrenamiento en Voice Team. Entonces, ellos van a tener las herramientas. Nosotros tenemos tanto un tiempo prudente para entrenamiento, también luego de eso ellos van siendo acompañados en algo que se llama entrenamiento ya en el trabajo. Y si usted tiene las ganas, entonces usted puede ir allá a trabajar con nosotros, siempre y cuando, pues, tenga un inglés que vaya de intermedio avanzado. Claro que sí, también acompañando a eso, debe de tener lo que es la cédula dominicana o una cédula de residente o permiso de trabajo. Actualmente, esos son prácticamente los requisitos que estamos exigiendo que la persona tenga. Hay una edad requerida de 18, si es menor, con una carta de los padres. ¿Hasta qué edad permiten? Bueno, nosotros desde los 16 años, con permiso de los padres, y la persona puede trabajar. Mayormente no tenemos un rango de edad donde podamos limitar a la persona. Simplemente, como dijo mi compañera Giselle, si la persona, no importa la cantidad de edad que tenga, si tiene ganas, si tiene las habilidades de computación, y tiene las habilidades sociales de integrarse, porque como el ambiente es mayormente con jóvenes, debe de tener la verdad, integración. Ustedes, veo que le hacen mucho enfoque a lo que es la actitud y el compromiso, la parte de la cultura organizacional. Así es. Tratan de fortalecer esto. Y es una gran oportunidad, no solo para los jóvenes, ya han aclarado que el requisito básico es saber inglés y que tenga su cédula de identidad y esas actitudes para querer trabajar. ¿Qué mensaje le pueden ustedes decir a la gente que nos están viendo, los horarios de trabajo, que es algo que a veces a la gente le interesa? O sea, hemos escuchado acá de buena remuneración laboral, que ganan bien los muchachos en Boistín. Háblanos de eso. Bueno, en ese aspecto yo quisiera pues soltarle a los chicos, a los jóvenes sobre todo, que a veces sabemos que estamos en una sociedad que quizás tengamos todavía mucho camino por recorrer para estar en un lugar superior en el que digamos, bueno, pues la mayoría de jóvenes tienen la opción de trabajar, tienen trabajos de verano, tienen muchas oportunidades. No estamos todavía ahí, pero sí hay algo que nosotros podemos controlar, es nuestras habilidades. Aprendan inglés a todos los jóvenes, aprendan, no se limiten, todos podemos, no hay algo como que fisiológicamente nos impida, pues, aprender. Entonces, eso es lo que yo podría exhortarles porque las oportunidades están, está la remuneración económica, el área del call center te ofrece eso, que tú puedes fácilmente tener un salario que te permita tú seguir avanzando, puedes hacer carrera también, pero sobre todo puedes estudiar. Tenemos las flexibilidades, a veces tenemos horarios que pueden permitir en la noche, otros que son en la mañana, y se hace ese rejuego para que tú puedas, pues, seguir avanzando en tu vida mientras ya te estás capacitando y también estás percibiendo, pues, unos ingresos económicos considerables. Acompañando a eso que menciona Giselle, la feria va a ser, repito nuevamente, 2 de agosto, este próximo viernes 2 de agosto, a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, en el edificio administrativo de la Universidad Católica Nordestana, frente al Parque Duarte. Pues, atención a los jóvenes y adultos que nos ven, viernes 2 de agosto, feria de empleo, Boys Team, requisitos básicos, saber inglés, manejo del computador, su cédula de identidad y deseo de trabajar, y si es menor, permiso de sus padres. Así es. Para pertenecer a este gran equipo. Así es. Excelente. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos recibido. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos presentarles estas oportunidades de empleo a esos jóvenes que cada día se preparan y sobre todo, pues, que tienen su idioma inglés como segunda lengua. Nosotros...